Nosotros los hacemos prácticamente igual Las diferencias son mínimas Y tenemos una gran ventaja Nuestro precio es mucho más bajo Este hombre ha quitado el sueño a miles de personas Si da con él, tenga mucho cuidado No se deje convencer No hay ningún colchón como el Multielastic de Flex Pida Multielastic de Flex Y abra bien los ojos